Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta. Este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya les tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el proyecto de ampliación del Hospital Regional de Poza Rica está siendo revisado por el Congreso del Estado debido a que ante la Secretaría de Salud del Estado fue entregada como una obra concluida, pese a que desde hace tres años la constructora abandonó el proyecto y se inició un proceso legal, afirmó el jefe de la jurisdicción sanitaria, 3 Gervasio Aguilar Vargas. El Servicio Nacional del Empleo seguirá trabajando en Boca del Río cuando menos hasta el día 15 de este mes y aún continúan las negociaciones para evitar que sea cerrado, informó el coordinador Jorge Alberto Rodríguez Pérez. El Ayuntamiento de Jalapa informa que por el inicio de las obras de reconstrucción integral de la calle Jalapeños Ilustres, a partir de este lunes solo se permitirá la circulación vehicular por esta vialidad desde 20 de noviembre hacia Santos de Goyado, mientras que se mantendrá cortado el paso en el sentido inverso. Una recién nacida fue abandonada en calles de la colonia Lomas del Ángel de esta ciudad de Veracruz. La bebé, quien todavía estaba unida al cordón umbilical, fue localizada por vecinos del lugar, quienes reportaron el hallazgo al C4. Una ambulancia de la Cruz Roja trasladó a la recién nacida al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, donde el subdirector Adelino Guardado Sánchez reportó su estado de salud como estable. El Ayuntamiento de Jalapa lleva con un ritmo acelerado la construcción de pavimento hidráulico con el sistema White Topping de Boulevard Porfirio Díaz, entre la carretera Jalapa-Veracruz y el acceso a la central de Abasto. Vecinos de Lomas del Seminario y Nuevo Jalapa aseguran se han coordinado con las autoridades en los casos de inseguridad en la zona. Nosotros en ese caso, para eso está seguridad pública, si vemos, porque los vemos los grupos cuando están y ya son conocidos, casi toda la gente que llegan a drogarse son conocidos. Hasta ahorita no nos ha tocado ni una gente armada. Lo que van son con arma blanca y lo vemos, pero eso se puede lograr someter, somos más que ellos a veces, pero si lográramos ver uno de esos, la seguridad pública nos ha instruido, no podemos hacer nada contra ellos, simplemente para eso está seguridad pública. Fuerza Civil nos ha hecho la visita, Gendarmería Nacional también hemos tenido oportunamente la visita de ellos y eso nos han comunicado ellos. Cuando haya alguna gente armada, nosotros nomás estaremos observando, ver para dónde se van, muy discretamente, porque eso es lo que nos ayudan las damas, porque las damas no las ponemos ni salen a los mundines. Ellas se quedan y muy discretamente ellas nos están mandando mensajes, se fueron para tal lado, son tantos, van así vestidos y es la forma que nos ayudan. El gobernador Miguel Ángel Llunes Linares confirmó la ejecución de dos personas en la colonia Progreso de la ciudad de Jalapa. En conferencia de prensa, el mandatario dijo que al parecer la ejecución se trató de una venganza porque las personas asesinadas participaron en la ejecución del dueño de un chatarral, hecho ocurrido la semana pasada. Megacable se despide de la rama de televisión y lanza su nueva plataforma Xview a partir del día de hoy con una inversión de 90 millones de dólares. Un momento muy esperado para la administración local y sobre todo para nuestros suscriptores. El poder tener acceso a una nueva plataforma tecnológica que les va a dar un gran beneficio y sobre todo un gran servicio para tener acceso a diferentes contenidos. Un dispositivo, una tablet, una laptop, un teléfono inteligente. Vamos a poder accesar a Xview y vamos a poder ver el contenido que nosotros querramos, el programa que nosotros querramos. Vamos a tener la oportunidad de poder tener 48 horas de programación disponible y poder poner el programa, la serie, la película que en un momento nosotros querramos, podemos pausar, regresar y tener el acceso en el momento que nosotros querramos y podamos en un momento de disfrutar de la programación. Los 178 migrantes abandonados en el norte de Veracruz este fin de semana salieron desde el pasado jueves 28 de julio de Villahermosa, Tabasco. Tras día y medio de camión, se quedaron varados a la altura de la comunidad El Xuchil Viejo en el municipio de Tantima. Sí, estamos aquí reunidos de Cardel, de Jalapa y de algunos otros lugares porque vinimos a entregar un documento para solicitarle al gobernador que el gobernador haga uso de sus facultades como mandatario de este estado para apoyarnos con el veto o a la votación que se hizo el día 25 en el Congreso del Estado para permitir peleas y vaquilladas. Acabamos de entregar el documento, ya lo tenemos de recibido, no sé si ya lo fuiste ver. Entregamos hoy el documento y vamos a esperar a ver qué nos responde el gobernador. Apelamos a su sentido de amor a los animales, que fue un compromiso que él firmó en su campaña política y que nos confirmó en el Congreso del Estado cuando nosotros le preguntamos cuál era su postura ante la iniciativa que había propuesto el diputado del PAN para que regresaran peleas de gallos y vaquilladas. Y él nos corroboró que su compromiso ya lo había firmado y que su compromiso era con los animales. Así que a eso estamos apelando el día de hoy, para que haga uso del recurso del veto y nos apoye con este trámite. En la entrevista al médico en derecho, Armando Rivero Fortuna, se pronunció a favor de que se abra un foro en el Congreso a los abogados y a los colegios de abogados en el tema del aborto para conocer más sobre la iniciativa que quieren despenalizar. Nosotros queremos participar y estamos participando de una manera responsable, conforme a derecho, ahorita con un tema que está en controversia aquí en nuestra entidad, con respecto a la intención de despenalizar lo que sería la cuestión del aborto. Queremos expresar que sería más importante que el Congreso del Estado, los diputados que están con la iniciativa, que no la conocemos, abiertamente no la conocemos, porque ignoramos si algunas otras barras o colegios hayan tenido alguna invitación para participar en algún foro o con alguna opinión jurídica al respecto. Por ello es que queremos pedir que abran esta iniciativa, que la den a conocer abiertamente, de qué se trata, cuál es la finalidad y que también sería muy importante que invitaran a otros colegios barras, pero también a colegios médicos, a colegios de ginecólogos y especialistas en gionfetricia, que son los que deben de conocer en esta materia, porque realmente no sabemos nosotros si eso sería lo más viable para la juventud, para los jóvenes, para los adolescentes. Orfilio García asegura que varios grupos de choque han intentado despojarlo de un terreno de casi dos hectáreas, las cuales son destinadas para centros educativos y hoy solicitan al señor gobernador que intervenga. Venimos de manera pacífica, pero muy firmemente, a decirle al secretario de gobierno y a informarle al gobernador por si no estaba enterado, lo dudo, pero por si no estaba enterado, que estamos en una situación complicada y que venimos a pedirles que de una vez por todas se cumpla con el pago de ese terreno, se inicie la construcción de las escuelas y los niños se vean beneficiados, así como lo hizo hace unos días en una escuela que dio el banderazo de la construcción. Lo vemos con beneplácito, pero bueno, aquí está un problema social latente, que lo tomaron antes de que iniciara su gobierno, que ellos nos los ofrecieron, que les dimos ese tiempo prudente para poderlo atender. Hoy exactamente se cumplen ocho meses y bueno, pues queremos ver qué pasa, porque no queremos que se vaya a generar una desgracia por un enfrentamiento, por estar defendiendo ese terreno. El día de hoy en Plaza Lerdo, varios compañeros de diferentes medios de comunicación recordaron a Rubén Espinosa a dos años de su muerte, exigen justicia. Quienes fueron sus agresores, a pesar de que se fue aquí de Veracruz, perseguido por muchos actores que ustedes conocen y que presuntamente están en la cárcel. En esta ocasión, el colectivo Voz Alterna le rinde un tributo a Rubén Espinosa Becerril, nuestro querido Rubéncillo. En esta ocasión también, para que se hiciera justicia a los compañeros asesinados durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa y de muchos más compañeros que están desaparecidos y a la fecha no se han encontrado. Con la colaboración de muchos compañeros que aquí vemos, nos han apoyado para recordar, y les repito, porque no se ha hecho justicia en el caso de Rubén. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página, el portal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias por ver el video.